Serena Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas Dice así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar que me pueda hacer pensar Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera Gracias.